¿Qué va a pasar aquí en la provincia de Córdoba? Políticamente, ¿cómo tenemos que observar? ¿Y qué va a ocurrir entre el gobierno de Martín Yarzora con Javier Milei de Carrefour? Bueno, se van armando los dos gabinetes, provincia y municipio, en función de los funcionarios que por ahí no vayan al de Milei. Es una exageración, obviamente, pero está claro que mientras más presencia cordobesa haya en el gobierno de Javier Milei, no digo que se va a ver más beneficiada Córdoba, porque no es por eso que se le asignan a los funcionarios, sino por otro tipo de relación. Nosotros nos planteamos este domingo en el diario, ¿cómo va a cambiar la relación de Córdoba con ANSES? De todas formas, es un alivio la llegada de Jordano. Y el tema de transporte, por ejemplo, Mojeta, llegando al ámbito nacional. Tener interlocutores... Por lo menos, al menos, lleva una mirada, deberíamos esperar una mirada un poco más federal, ¿no? Por lo menos, de contemplación de la distribución de subsidios. Y a ver cómo se comportan los dirigentes nacionales que pertenecieron a la provincia y que criticaron mucho a cómo se movía, precisamente, ese manejo de fondos. Para hablar de este y otros temas, está Miguel Siciliano. Es secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, pero también legislador electo en la única meral. Miguel, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos los julios y a todo el equipo, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo se va a dar esta situación? Porque antes lo que era de la provincia, terminarán siendo funcionarios a nivel nacional de Javier Milei. ¿Cómo responderá Jordano al manejo de la ANSES o Mojeta al transporte a nivel nacional? A ver, yo no soy quien para opinar de eso. Simplemente lo que puedo plantear es un poco lo que decía José, ¿no? Recién, cuando un funcionario que conoce la realidad de Córdoba, por ejemplo, Mojeta en transporte. Franco es un tipo que ha estado a cargo de la Secretaría de Transporte, conoce la problemática de Córdoba, conoce la problemática de la no federalización en la distribución de los recursos nacionales, fue una de las voces que dio la pelea desde Córdoba para que el transporte sea más federal. Entonces, para mí, no como Secretario de Gobierno, como legislador electo, no como cordobés, como ciudadano, digo, qué bueno que el Secretario de Transporte del próximo Gobierno Nacional sea alguien del interior, que conoce la realidad del interior, que conoce lo que le pasa a Córdoba, que se supone que cuando esté sentado en ese lugar, va a trabajar para que a Córdoba le vaya bien. Ahora, de ahí a opinar respecto a los funcionarios que se van o que no se van, yo no sé quién va a opinar de esto. Simplemente digo que si los funcionarios que ocupan diferentes lugares son funcionarios del interior, es bueno para el interior. Y si son de Córdoba, ni hablar. Porque creo que hace mucho tiempo que no tenemos un gobierno que no tenga una mirada federal sobre todas las provincias productivistas del interior. Y yo espero que este gobierno pueda ser un gobierno que federalice los recursos de la Argentina. No parece, digamos, una casualidad que sean justo esos funcionarios, porque, como bien decía, durante la campaña, Mogueta, por ejemplo, tuvo un cruce fuerte con Masa por el tema de la SUBE, por los subsidios, Jordano por la deuda de ANSES con la caja, y terminan, uno dice, cuasi premiados, yendo desde una provincia donde Milei sacó el 75% de los votos. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cuáles fueron los contactos? No creo que sea algo solo personal. A mí me excede esa respuesta, porque yo no la sé. Lo que sí digo es lo que te dije recién. De verdad, como ciudadano de Córdoba, digo, qué bueno que en lugares donde el interior necesita empezar a ser protagonista, haya personas que conocen la realidad del interior profundo. Digo, porque he hecho muchas veces estas críticas, respecto, por ejemplo, a que el boleto en Buenos Aires cuesta 50 mangos, y acá ya tuvimos que llevarlo a 240, igual que en Rosario, igual que en Santa Fe, y esto no es porque los porteños sepan administrar mejor la plata que nosotros, esto es porque el subsidio de todos los argentinos queda en Buenos Aires. Esto es una discusión eterna en la Argentina. Bueno, espero que si el próximo secretario de Transporte de la Nación es un hombre del interior del país. Además, tuvo que administrar el transporte en estas condiciones. Bueno, uno espera que al sentarse allí pueda federalizar esta discusión. Simplemente esto, viste. Miguel, ya vamos a ir más a lo local, pero tengo una consulta más del ámbito nacional. ¿Cómo cree que puede impactar la decisión de dejar la obra pública en manos del sector privado y que haya un retiro del Estado Nacional en esto? Si bien Córdoba ha podido movilizar obra propia, la municipalidad también, o financiando de forma propia, pero no así todos los municipios. ¿Ustedes ven ahí una complicación, un foco de atención? Yo creo que hay una explicación incompleta. Creo que hay titulares. Creo que no hay profundidad en los temas todavía, porque obviamente el presidente electo no ha asumido todavía. Ahora, yo lo he dicho muchas veces, a nosotros nos parece muy bien que el presidente electo Milley lleve adelante cambios del Estado, lleve adelante ajustes en la política, en el Estado, pero nos parece correcto que también lo haga con la plata del gobierno nacional, no con la plata de las provincias. Porque muchas veces los gobiernos anuncian ajustes y lo hacen con las platas provinciales. Entonces, si el gobierno nacional va a hacer ajustes, cosa que nos parece bárbaro, tendrá que hacerlos, achicar su equipo político, hacer los ajustes necesarios con el dinero que le pertenece al gobierno nacional. Y ahí sí generar equilibrio en la coparticipación federal, generar equilibrio en el dinero que les pertenece a las provincias, sin ir más lejos. Córdoba es una provincia que envía a la nación 5 mil millones de dólares por año en materia de retenciones, de impuestos, 5 mil millones de dólares por año. Entonces, acá se abre otra discusión. ¿Qué vamos a hacer con la coparticipación? ¿La van a dejar? ¿No la van a dejar? ¿Vamos a ir coparticipando? No, porque si, supongamos, si alguien dijera, bueno, listo, cada provincia se arregla con lo de cada provincia. Bueno, y los 5 mil millones de dólares que son de Córdoba y que van al gobierno, ¿se quedan en Córdoba? Porque van 5 mil millones, pero vuelven 1.300, 1.500. Entonces, creo que la discusión por ahora está incompleta. Creo que hay que profundizar temas que, obviamente, el presidente electo está armando su gabinete, está tomando decisiones. Y yo siempre digo algo que ha generado alguna controversia, pero yo le digo que estoy convencido de esto. El presidente Milley va a contar siempre, institucionalmente, con el apoyo del gobierno de Córdoba, de todos nosotros. Porque todos nosotros queremos que al gobierno que viene le vaya bien. Lo mismo hubiera pasado con el gobierno de Massa si Massa hubiera sido presidente. Digo, nuestro candidato a presidente fue Juan Iscari. Ahora, el pueblo argentino decidió que el presidente sea Milley. Pues bien, siempre y cuando respete los derechos de los cordobeses, siempre y cuando Córdoba esté primero, porque para Martín Yardora, al igual que fue para José Manuel de la Sota, para Juan Iscari, los intereses de los cordobeses para nosotros están primero. Defender la coparticipación, defender los fondos de Córdoba, defender el transporte, defender la caja de jubilaciones. Mientras esto se respete, pero nosotros lo que queremos es que a la Argentina le vaya bien, porque no hay posibilidad de que le vaya bien a Córdoba si no le va bien a la Argentina. Y no hay posibilidad de que le vaya bien a la Argentina si no le va bien a las provincias. Pero, Miguel, ¿cómo ves el escenario legislativo nacional? Porque va a estar complicado, ¿no? Conjuntos por el cambio, medio partido dividido entre dos, que los que apoyan a Macri y los que no, los partidos provinciales, como el caso de Córdoba, dando gobernabilidad a Milley, a algunos en contra. ¿Va a ser un escenario complejo? Yo espero que, lo mismo espero en la legislatura cordobesa, espero que los dirigentes políticos, los legisladores nacionales o provinciales, entendamos que la gente nos está pidiendo otra cosa. Digo, creo que se acabó el tiempo del pico, del bla, 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 del chamullo, del grito, de la grieta. Hay que construir otra cosa. Porque la gente ya nos pidió que construyamos otra cosa. O sea, lo ves de eso a partir del triunfo de Milay. No, hace rato. Creo que el triunfo de Milay fue el desenlace de lo que viene pasando. La gente nos viene... En Córdoba, la gente reivindicó a la gestión de Schiaretti y a la gestión de Yardyora. ¿Por qué? Porque lo eligió Yardyora para que sea el gobernador y lo eligió el Dani Pasadini para que sea el intendente. Ahora, respecto de las políticas nacionales, creo que la gente nos viene dando un mensaje muy fuerte. Dice, necesitamos que resuelvan nuestro problema. Y yo creo que la política debe dedicarse a eso. Porque muchas veces yo veo dirigentes políticos que gritan, que hablan, que acusan, que señalan, que parece que mientras más gritan, mientras más fuerte gritan, más razón tienen. Se acabó el tiempo para eso. Digo, si vos tenés una idea que es buena, y vos sos del partido blanco, y vos, Julio, que es del partido verde, me la corrige, me la mejora, le da otra visión, le da una visión más positiva para la gente, ¿por qué no la voy a tomar? Porque Julio es de otro partido. ¿Qué es lo que debo hacer como persona que gobierna? ¿Tomar una idea que mejora la idea original o descartarla porque la propone otro partido? Si yo soy un legislador de la oposición a quien gobierna, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial, ¿me tengo que oponer a todo? ¿O tengo que aceptar que las cosas que están bien, las tengo que acompañar? Porque están bien. Y lo mismo digo cuando sos oficialista. Si vos sos oficialista, y en la legislatura de Córdoba hubo un legislador de otro partido, te propone un proyecto, te propone un cambio en un proyecto, te propone una idea, ¿la tenés que descartar o la tenés que tomar? Creo que llegó la hora en que la política, y lo digo, disculpen por el término, pero la política se tiene que dejar de joder. La política se tiene que dejar de joder porque la gente no aguanta más. Bueno, pero mira, Miguel... Perdón, José, no... Bueno, te preguntás si es un caso como el de Quinteros, ¿no? Que suman a seguridad. Bueno, mira, este es otro tema. Nosotros estamos generando con Yarsora y con todo el equipo en la provincia un gobierno de coalición. Yo escucho un montón de dirigentes que ahora critican que hagamos un gobierno de coalición. Hace meses, el partido de Cambiemos para la gobernación lo llevaba a juez de candidato a gobernador, a Carazo de candidato a vicegobernador, dos partidos distintos, Adela Rosa de candidato a legislador. Y si te sigo nombrando, había gente de siete, ocho partidos en esa lista. Eso estaba bien. Pero era junto por el cambio. Eso estaba bien porque era una coalición, una alianza. Era una alianza. El gobernador Yarsora, que ya es gobernador electo, no necesita los votos para... Es gobernador. Digo, es gobernador electo. Decide armar un gabinete con los que la entiende las mejores o los mejores hombres y mujeres para gobernar. Entiende que hay hombres de otros partidos que estuvieron en otros partidos pero que tienen buenas ideas, que son honestos. Sí, 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 ya no. Pero necesita un bloque. Eso es un gobierno de coalición. Claro. Coalición. Yo escucho ahora a dirigentes que cuando ellos armaban un gobierno de coalición, estaba bárbaro. Cuando lo armamos nosotros, estamos cooptando dirigentes. Lo que pasa es que había gobernador en la legislatura siciliano. No se mira con la misma vara. Y yo creo que para eso no hay más tiempo. Pregúntale al vecino que nos está mirando. Cuando volás a un hospital nuevo, en Córdoba hicimos cuatro. Porque cuando asumimos en la ciudad, también, los primeros dos meses fueron de crítica. Bueno, vos, Julio, has cronicado. Eran críticas, insultos y gritos. Hicimos cuatro hospitales nuevos. En 450 años, la ciudad había hecho tres. Nosotros en cuatro años hicimos cuatro más. Pasamos de tres a siete. Compramos 220 colectivos. Faltamos 2.500 calles. Encendimos 85.000 lámparas. Lo que hicimos en las plazas, en el río. Bueno, faltan cosas por hacer. Sí, faltan. Pero Córdoba ha cambiado para mejor y ha cambiado mucho. Sí, lo hicimos con un gobierno de coalición. En la ciudad de Córdoba hay funcionarios que vienen del radicalismo, que vienen del socialismo, que vienen de otros partidos y que forman parte de nuestro gabinete. Liliana Montero es un excelente secretario en el municipio. No viene de nuestro partido. Está mal tener a dirigentes que, ojo, que no tienen que dejar de ser radicales, socialistas, del Partido Rojo, del Partido Verde para sumarse un gobierno de coalición. Porque eso es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición es si vos sos radical, vení, no dejes de ser radical. Vení, traé tu idea, tu proyecto, tu trayectoria, tu antecedente, tu know-how y apórtalo acá. Porque se vienen tiempos difíciles y hay que salir adelante. Una pregunta más. ¿Por qué decidieron en este momento cambiar las atribuciones del Tribunal de Cuentas? Porque es una ley que tiene 40 años, 40 años. Porque realmente hay que modernizar el Tribunal de Cuentas porque la verdad que no existe más poder tener un Tribunal de Cuentas con una ley que ya tiene 40 años. Pero lo que dice la oposición es que están cambiando atributos que entorpecen el seguimiento y el control. Yo no quiero polemizar con esto pero mira, yo me preguntaría ¿quieren control? Porque si quieren controlar pueden controlar perfectamente. Si la han leído la ley saben que los atributos de control están perfectamente intactos. Ahora, yo quiero saber si los dirigentes quieren controlar o quieren entorpecer. Porque hay dirigentes que quieren entorpecer la gestión, que quieren poner por una rueda porque todavía no entendieron el mensaje de la gente. La gente nos está pidiendo a los dirigentes políticos que dejemos de jorobar, que ayudemos a los que gobiernan a que la cosa salga adelante. Yo por ahí escucho a algunos que dicen yo quiero que le vaya mal a mi ley. Que le choque mi ley. Y digo, yo no sé si lo votaste o no lo votaste a mi ley. Ahora, ¿te puede parecer lógico querer que le vaya mal a mi ley si el presidente aunque no lo hayas votado es el presidente que la gente eligió? Lo mismo, yo veo que hay algunos dirigentes que toman esto del tribunal de cuentas porque en definitiva me da a entender que no quieren controlar porque las potestades de control están intactas en la ley pero que sí quieren entorpecer. Quieren entorpecer, quieren poner para una rueda, quieren demorar, quieren gritar, quieren agrietar y nosotros para eso no estamos. Se vienen tiempos muy difíciles para la Argentina, para los argentinos de Argentina y para Córdoba. ¿Ustedes aseguran que no se cambia ningún atributo de control? No, yo te aseguro que no, pero te vuelvo a repetir, depende de qué quieras hacer. Si quieres controlar vas a poder controlar perfectamente. El tema, si lo que quieres en vez de controlar es dificultar y para dificultar no, no hay tiempo para dificultar. Córdoba necesita gente que haga, no que haga con el pico y que dificulte y que meta la traba. Córdoba necesita ponerse a la altura de las circunstancias porque para la Argentina y por lo tanto para Córdoba se vienen tiempos duros y necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Miguel Siciliano, muchas gracias. No, gracias a ustedes, siempre un placer venir a tu programa. Nos vamos rápidamente a la pausa, en instantes un invitado especial aquí en el programa. Ya volvemos.